Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 16 de mayo de 2014, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la compañía de ustedes muy grata durante las próximas horas. Los niños bombas de Tumaco, aquí nos horrorizamos con lo que hace Boko Haram en Nigeria, que secuestró 200 niñas, las far secuestran muchas más niñas que 200, muchas más, las que tienen en sus campamentos de esclavas sexuales, de esclavitas, niñas de 13, 14 años, eso es la eterna historia. Pero ahora completa, con una práctica que sí horroriza al mundo entero, al mundo entero menos al presidente Santos, a quien le parece esto solamente inaceptable en sus palabras. Esto es tan horroroso, es un atentado tan sucio que no alcanza el alma a digerirla. Dos niños convertidos por las FARC en bombas para matar policías. Obviamente los niños murieron y quedaron 8 policías heridos. Los niños bomba, es la última novedad de las FARC en esta guerra. Sigan conversando con ellos, doctor Humberto de la Calle y don Sergio Jaramillo y señores generales Mora y Naranjo y don Franper, sigan conversando con ellos. Nos parece que son interlocutores válidos, válidos de ustedes serán. A los colombianos nos produce esto un asco infinito y un dolor sin fronteras. Lo que hicieron con esos niños no tiene perdón. De los hombres no puede tener perdón. Dios sabrá qué hacer con eso. Las FARC llegaron a unos extremos de crueldad, de inhumanidad, que eran absolutamente inconcebibles. Entonces, esta es la última práctica, el último peldaño en el escalón de la infamia. Niños utilizados como bomba para matar policías. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué clase de interlocutores! Los que se inventó don Enrique Santos Calderón en La Habana. ¿Y qué clase de interlocutores mantiene el presidente Santos? ¡Qué horror! ¡Qué falta de sensibilidad moral! La encuesta de Datesco. Es un empate técnico en las dos vueltas. Obviamente, pues, Datesco le dará a eso las pincelaitas necesarias para que en las dos vueltas aparezca adelante el presidente Santos por unas décimas. Y Óscar Iván Zuluaga ahí pegado. Esas pincelaitas son fáciles de dar y, obviamente, pues, se las dan porque no se les olvide que es el encuestador oficial. Pero, ¿de dónde viene Óscar Iván Zuluaga? ¡De la nada! ¿Se acuerdan cuando decían? Es que no arranca. Es que la campaña es una campaña inepta. Ahí no hay nada. Y entonces, ahora están empatados. Y en la segunda vuelta, empatados. La segunda vuelta, en una dinámica política que es obvia, en todas las democracias en las que hay segunda vuelta, ella se determina por las alianzas que se producen inmediatamente después de la primera. Y entonces, pregúntese usted, ¿con quién estarán los votantes potenciales de Marta Lucía Ramírez y de Enrique Peñalos? E, inclusive, los declara López. ¿Cuántos se irán con el presidente Santos? Aunque ya el presidente Santos va conformando su equipo. Y entonces tiene a Cepeda, tiene a Piedad Córdoba, tiene a Petro. Y ahora, César Gaviria, que sale más descompuesto que nunca a decir cosas que más le valiera dejar en silencio. Separan conversaciones en La Habana. Ya nos dieron la puntada. Debe ser que no están en condiciones de sacar lo que estaban buscando sacar, que era una declaración de las FARC diciendo que declaraba la paz de una vez. Que no volvería a cometer atentados terroristas. Podría agregar que después de lo de Tumaco, que es el acto más horrendo que han cometido las FARC en toda su historia, que entonces ahora sí declara la paz. Pero parece que eso no es posible, que ni esa declaración es capaz de conseguir el gobierno de Santos. Y entonces se está preparando la opinión para que cesen las conversaciones hasta cuando el país decida quién será el presidente de la república. Santos insiste en que hay que definir entre la paz y la guerra. No. Hay que definir entre distintas concesiones de la paz. O la paz de rodillas ante los verdugos, los asesinos, los terroristas. O una paz eniesta, en un estado de derecho que se impone con la fuerza incontrastable de 46 millones de colombianos que sí quieren la paz y que no se la van a dejar ganar de 5.000 terroristas infames que son los que están representados en Cuba. A propósito, el cuento de la paz de La Habana no seduce a los colombianos. Para ellos, el desempleo, la inseguridad, la salud son determinantes. La paz tiene por allá una condición. La paz esa de La Habana, el enredo ese de Santos con esos bandidos. A ver cómo les entrega el país, qué es de lo que se trata. Eso no seduce a los colombianos. Datesco lo revela también. ¿Quiénes han sido llamados a responder por los contactos con la mafia? J. J. Rendón, por supuesto, va a declarar en Miami, donde está cómodamente ubicado en su palacio de millones de dólares. Mientras tanto, el pobre hombre de aquí, Andrés Sepúlveda, está metido en una cárcel. Todavía nadie sabe por qué. ¿Cuál es el delito que ha cometido Andrés Sepúlveda, distinto del ser el chivo expiatorio que escogió la Fiscalía General de la Nación para acusar al uribismo? También dará declaraciones chica. Pero faltan los principales actores, Juan Manuel Santos y Vivian Morales. Si ellos recibieron esa propuesta de sometimiento, tenían la obligación de darle el trámite debido. Eso era demasiado importante para el futuro del país. ¿Qué pasó? Ah, no, es que no servía, porque era mucho más importante el diálogo con las FARC. ¿Cómo les parece a ustedes? Más de 8.000 hombres alzados en armas que no se entregaron. El 60% del narcotráfico que acaba con las montañas, con los bosques, con los ríos, que acaba con el país. Las rutas del narcotráfico, los cómplices, todo a disposición del gobierno. Pero al presidente Santos no le pareció bien. Y a la doctora Vivian Morales no se le hizo apasionante este tema. Era su obligación, doctora Morales. Es que usted nunca supo qué era ser Fiscal General de la Nación. Bueno, muy pocos lo saben. El actual tampoco. César Gaviria, ¿a quién reemplaza en la campaña santista? A JJ. Es decir, salimos de JJ y caímos en Gaviria. Está en un estado de exacerbación y de gritería y de descomposición interna que demuestra el nivel de emociones encontradas que lo dominan. César Gaviria, el hombre de Pablo Escobar. Sí, recuerden ustedes, el que le dio la cárcel de la catedral, el que se arrodilló ante la gran mafia del narcotráfico colombiano. Es ahora el que viene a soportar esta campaña que está basada en que nos piden a todos que nos arrodillemos ante la mafia de las FARC. Los mismos con las mismas, a pesar de que corren los años. Racionamiento de agua en Cundinamarca, a la vista. De esas cosas no se habla. ¿Dónde estuvo la campaña para guardar agua? ¿Dónde están los nuevos reservorios? ¿Dónde están? ¿Qué trabajo es el que ha hecho este gobierno para evitar lo que se viene? Porque estamos en el mes de mayo y el nivel de los embalses es crítico. Y mayo es invierno puro. Cuando venga el verano de junio, julio, agosto y septiembre, ¿dónde nos vamos a meter? ¿Qué agua vamos a tomar? Definitivamente, el presidente Santos no hizo nada en cuatro años de gobierno. La sentencia del Consejo de Estado sobre la salvación del río Bogotá vuelve a ser tema de esos temas que pasan desapercibidos. Las dificultades, todos quieren ser los gerentes del proyecto. Nadie quiere entregar la plata necesaria para desarrollar el proyecto. Y recuerden ustedes lo que fueron las declaraciones de Juan Manuel Santos desde el Puente del Común. El día de las inundaciones. Todo ha quedado resuelto. El río Bogotá será un río amable. Tenemos centenares de millones de dólares de un crédito multilateral. Creemos recordar, sí, fue del Banco Mundial. Todo va a estar listo. Esto va a ser la perfección. Para empezar, se ha necesitado una sentencia del Consejo de Estado. Definitivamente estamos en manos de mandatarios que no hacen nada. Y que por eso se unen. Por el tema de las afinidades selectivas. Juan Manuel Santos y Gustavo Petros Norigualíticos. Ambos igualmente ineptos, incapaces, malos administradores. En el mundo internacional. Ah, digamos antes que César Gaviria, que está tan exasperado. Se pregunta cuáles garantías necesita alguien para poner un denuncio. Sí, doctor Gaviria. Necesita ponerlo ante una autoridad imparcial. Ante alguien que tramite el denuncio razonablemente. No ante alguien que está haciendo política con los procesos penales. ¿Ya entendió usted cuáles son las garantías que necesita el presidente Uribe? Acudir ante una autoridad judicial que de verdad lo sea. Y no ante un politiquero revestido con facultades de investigador judicial. No hubo visita de UNASUR a Caracas. Había demasiada violencia en las calles para que se presentara UNASUR en este momento. Es tiempo de violencia en Venezuela. Putin cortará gas para Ucrania el primero de junio, salvo que Ucrania le pague 3.500 millones de dólares de una factura atrasada. Las elecciones en Siria son un fraude, una farsa, un insulto, dice John Kerry. Y tiene razón. ¿Y qué pasa? Pues que las van a hacer. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a ganar Bashar al-Assad? ¿Y qué va a seguir en el poder? Destruyendo a Siria, respaldada por Rusia, que en lugar de decir cosas y de sacar al aire palabras altisonantes, ejerce su poder. Rusia es dueña también de Siria. En Brasil, se suceden y multiplican las marchas contra el Mundial de Fútbol. Piden ahora salud y educación en lugar de fútbol. El caso de la mujer sudanesa embarazada. Ha sido condenada a la horca y a 100 latigazos previos. Delitos, delitos espantables. Tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio y quiso convertirse al cristianismo. Eso merece 100 latigazos y la horca. Y creemos estar viviendo en el siglo XXI. No, esto es, esta es la peor etapa del medioevo. Hay muchos lugares del mundo que no han logrado sobrepasar la Edad Media. Y en hoy en la historia recordaremos la Europa de la planificación y las grandes empresas del Estado después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué ocurrió lo uno y lo otro? Es una historia apasionante. Que determinaría el sentido de la estructura estatal por muchos años hasta la crisis petrolera de los años 70. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Pues qué oportuno ese ritmo. Porque parece que ya la campaña electoral ya adquirió mucho ritmo. Era una campaña que venía un poquito aburrida, ¿no? Al principio, pero, uy, ahora tiene ritmo, velocidad. Y eso dice la última encuesta de Datesco. Muestra que a nueve días de la primera vuelta el panorama ha cambiado. Y mucho. El candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, pisa fuerte. Empate técnico entre Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. Primera vuelta, Santos 27.7%, Zuluaga 25.6%. Tiene ritmo, les decía. Clara López del Polo, Enrique Peñalosa de Alianza Verde 9.7%. Y Marta Lucía Ramírez, conservadora, 9.4%. Esta encuesta también muestra que en la segunda vuelta, Santos tendría el 35.9% y Óscar Iván Zuluaga el 34.4%, aunque este porcentaje está sujeto a las alianzas y al llamado voto útil del que usted habla, que puede cambiar sustancialmente este porcentaje. Sobre los temas que preocupan a los colombianos, pues les cuento que el desempleo, por este orden, es el desempleo, la inseguridad y la salud. La inseguridad trepó. Ya es un tema que preocupa y preocupa mucho a los colombianos. Y en cuanto a las negociaciones con las FARC, a nadie le importa mucho. En otras palabras, les importa un bledo. Solo el 6.4% lo ve como una prioridad. Así que ahí se confundió el gobierno. Lo que muestra la encuesta es que Juan Manuel Santos empezó en enero con el 26% y está ahora en un 27.7%. Es decir, no creció e incluso perdió en el mes de marzo. Sin embargo, Óscar Iván Zuluaga empezó casi de cero, porque empezó con un 8% en enero, y siguió subiendo hasta alcanzar el 23.9%. La mayor subida, comparativamente hablando, fue precisamente en el mes de abril, que obtuvo el 19.4%. Y ahora, en esta última encuesta, está en el 23.9%. Me parece que esta es una buena noticia. Ha ido subiendo lenta, pero firmemente, y ya está en un porcentaje muy interesante. El escándalo del supuesto hacker y el narcoescándalo, queridos amigos, sí cambió la intención de voto. Dicen que un 27% de las personas dijeron que el escándalo hizo que cambiaran su intención de voto. Y eso me parece como muy significativo. Aunque dicen que en el caso del hacker, del proceso de paz, el 34% dice que Zuluaga sí es responsable, y el 31% dice que no es responsable, y el 21% dice que las denuncias obedecen a una guerra sucia de la campaña de Santos. En definitiva, la contienda electoral se ha puesto interesante, tiene ritmo, y a solo nueve días los corredores aprietan el paso. Falta ver cómo serán las alianzas que terminarán por definir este tablero electoral y por definir quién será el ganador. Vamos a ver. Vamos a ver, Montserrat. La gran encuesta será la del 25 de mayo. Por supuesto que sí, pero estas encuestas son bastante indicativas. Óscar Iván Zuluaga ha triplicado la intención de voto en las últimas semanas. Lo mismo que dijo Gallup, es lo que aparece en Datesco. Ese es un dato constante. Y hay que ver en qué coinciden los encuestadores. Porque si los encuestadores coinciden en algo, alguna razón habrá para que distintos métodos y distintas orientaciones o técnicas de hacer las cosas confluyan en un mismo resultado. Mientras Santos se queda quieto, Óscar Iván Zuluaga ha multiplicado por tres la intención de voto. No solo se queda quieto, doctor Londoño, sino que el presidente candidato Juan Manuel Santos en el mes de marzo incluso perdió. Bajó del 31 que tenía en febrero al 20... No, marzo. Bajó hasta el 23 en marzo. Es que estoy mirando todos los meses. El comportamiento de Juan Manuel Santos va desde el 26 al 27, pero tuvo un bajonazo en el mes de marzo del 23. Sin embargo, Óscar Iván Zuluaga lo que ha hecho es ascender continuamente desde el 8 al 7, al 8, al 11, al 19 y al 23. Me parece interesante, ¿no? Eso es triplicarse, lo que le digo. Óscar Iván se triplica y Santos se queda parado o reduce. De manera que cualquiera puede imaginarse lo que pase en esta semana, que es la semana, la semana entrante, la semana más dinámica de todo el proceso electoral. Es la semana en que la gente toma en últimas su decisión. Entonces, siguiendo esa tendencia, el resultado va a ser espectacular en las urnas, siguiendo esa tendencia. Vamos a ver si algo puede cambiarla. Pero nos parece que no, Monserrat. Las cosas que están ocurriendo. No. Yo no sé si el país ha quedado de verdad hipnotizado, como dice Juan Manuel Santos, por estas conversaciones imbéciles de La Habana. Pero mira la estadística. A la gente no le importan las negociaciones de La Habana. Y le repugnan, Monserrat. No, no le gusta. Solo al 6% de los encuestados les parece que es una prioridad. Pero después de lo que pasó en Tumaco, después de lo que pasó en Tumaco, alguien que tenga un mínimo de sensibilidad puede acercarse a esos diálogos de La Habana. Eso es como una cápsula de azapétida puesta en la puerta de entrada. Eso huele tan mal. Eso es tan horrendo que nadie, bien nacido, es capaz de demostrarse partidario de semejantes diálogos. Usted tiene presente lo de Tumaco, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Dos niños utilizados como bombas, como bombas vivas para matar unos policías. No, esto es demasiado, Monserrat. Es demasiado. Es decir, uno puede medir la maldad humana, pero llega el momento en que estos de las Farc le ganan a la peor imaginación. Imagínense la cosa más sucia, la más absurda, la uno no se imagina. Yo recuerdo cuando pusieron, utilizaron un caballo bomba en Chita, Boyacá. Estuve allá con el presidente Uribe a pocos meses de haber iniciado el gobierno y eso era espantoso. El hecho pues de que utilizaran un ser vivo como transmisor de una bomba para matar gente. Pero niños, Monserrat, niños. Y eso lo hacen las Farc y ese diálogo le parece muy bien al presidente Santos y no tiene el valor de decir así no converso. Ah, pero es que son niños de Tumaco, ¿no ve que es que son niños negritos, Monserrat? Si fueran blanquitos por aquí de la zona del Chicó, entonces sí nos horrorizaríamos. Como son negritos de Tumaco, entonces esos niños no cuentan. No puede ser. No, no puede ser, Monserrat. Esto no puede ser. El país se va a levantar indignado contra esos sinvergüenzas, contra esos asesinos, contra esos terroristas. Es que no hay palabra que les venga bien. Los adjetivos calificativos del idioma se quedan cortos para expresar lo que son esos sujetos que hablan de la paz y utilizan niños como correos bomba para asesinar policías. Es que, es que, por Dios, Monserrat. Caigamos. Eso también se ve en las encuestas. El tema de la inseguridad en las ciudades ya es una preocupación, es la segunda preocupación de los colombianos. El huevito de la inseguridad se rompió y yo creo que los colombianos van a pasar cuenta de cobro en las encuestas. Eso es lo que parece, ¿no? Yo insisto en que tengo un tal dolor en el alma. ¿Eso, lo de los niños, fue ayer o fue antier? ¿Fue el 15 de mayo? Fue el miércoles. Fue el miércoles 4 y 30 de la tarde. Ah, el miércoles. Y lo tuvieron bien calladito. Inicialmente dijeron que no había heridos. Tu miércoles, Santiago, es decir, el 14. Sí, señor. El 14. Sí, señor. El 14. Lo tuvieron bien calladito. Bien tapadito, el tapen-tapen. Para que no nos diéramos cuenta de lo que son capaces de hacer esos contertulios de Humberto de la calle. Yo, simplemente por higiene, les digo, mire, hasta aquí llegué. Me voy para mi casa. No los quiero ver más. No quiero saber más de ustedes. Entonces, pase lo que pase, pero mantengo siquiera alguna dosis de higiene moral. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes, 16 de mayo del año 14. Son las 6.28 minutos. Con un país totalmente descuadernado. Con un presidente candidato camaleón que cambia de color según la ocasión. Con Luis Alfonso Hoyos, ahora en manos de la justicia celestial, cuando clama al cielo, con niños como carne de cañón, expuestos a las peores circunstancias. Con Óscar Arboleda, consumido por el cáncer de la injusticia y el cáncer que lo agobia. El país asiste a otra nueva comparsa. Ahora aparecen los jueces, tutelados por la zonal judicial, quienes anuncian cese de actividades a partir del 20 de mayo. Según el señor Freddy Machado, presidente de la asociación que agremia a los funcionarios y empleados de la rama, después de conocerse el anuncio del gobierno que en estos momentos cae como mosco en vaso de leche, como dicen socarrónamente los contradictores del chaparraluno ministro Gómez Méndez, se le suman pues al paro agrario a los 350.000 maestros que tienen a 8 millones y medio de niños en sus casas. Todo lo anterior, doctor Londoño, aprovechando el desespero que reina en el gobierno cuando el presidente Santos, el presidente Camaleón, cae estrepitosamente en las encuestas ante la arremetida del candidato de la provincia colombiana Óscar Iván Zumbaga. Doctor Londoño, ¿qué mecanismo utilizará el gobierno para contrarrestar esta nueva situación estando de por medio las elecciones cuando la mayoría de los jurados de votación las integran los maestros y los empleados de la rama? ¿Otra pata que le sale al cojo? ¿Mañana quién parará? ¿Será que el sindicato de la registraduría le dará por lo mismo? Amanecerá y veremos. Tiene razón Monserrat Fernández cuando varias veces ha dicho bueno, ¿cómo es esto de las huelgas en vísperas electorales? Esto pues es un chantaje al sistema democrático del país. Primero, claro, pero un gobierno débil, la gente se aprovecha de un gobierno débil. Fueron los agricultores, los hombres del campo y salió el gobierno corriendo a ver cómo arreglaba con ellos y les hizo mil promesas y mil cosas y centenares de miles de millones de pesos a disposición y le perdonan las deudas a todos los que deban hasta 20 millones de pesos. En fin, hace pues toda clase de cosas. Entonces, por ahí derecho aparecen los maestros y entonces los maestros marchan. Y entonces aparecen, recuerde ayer, nuestra entrevista a la doctora Restrepo desde Medellín cuando nos hablaba de las batas blancas. Ahora son los médicos los que dicen, a ver, por Dios, ¿y nosotros cómo contamos dentro de este reparto? ¿Nosotros qué somos? Tenemos unas condiciones de trabajo absolutamente insatisfactorias. Entonces, ayer marcharon por Medellín y ahora los jueces. Ese es el ambiente preelectoral. Esa es la herencia del gobierno del presidente Santos que no se ha dedicado a gobernar, sino a administrar las conversaciones en La Habana con unos sujetos que utilizan niños como bombas, como correos bombas para matar policías. Ocho policías heridos y obviamente los dos niños despedazados por las bombas que tenían adheridas en su cuerpo, por estos ilustres pacificadores de Colombia, los de las FARC. ¿Cuál de ellos dio la orden? ¿Sería Márquez? ¿Sería Timochenko? ¿Sería Granda? ¿Sería Santrich? ¿Sería París? ¿Cuál de ellos? O todos ellos. Todos ellos dijeron, hombre, demos una prueba de nuestra capacidad de hacer daño. Que unos niños sean convertidos en bombas. Por favor, por favor. Es que hagan composición de lugar. Piensen que esos niños tenían padres, que esos niños tenían hermanos. Piensen que esos niños son niños. Lo que hacen estos bandidos no tiene perdón de Dios. De manera que paros y paros por todas partes mientras el presidente Santos administra lo único que le importa que son las negociaciones con las FARC que al parecer van a quedar interrumpidas porque las FARC no quieren darle a Santos o al parecer se lo van a demorar el pasabordo hacia la inmortalidad. Es decir, una demostración de que dejan el terrorismo. Ya no van a utilizar niños bomba. Y eso es lo que hay que perdonarles. ¿Se paga con trabajo social, señor fiscal general de la nación? ¿Se paga con unas horas en el Congreso de la República? ¿Cómo cree usted que un bandido que utilice un niño como bomba puede quedar impune? A ver, dígalo. Quiero verle la cara cuando lo diga, señor fiscal.